El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando contrarreloj para que las obras se terminen en tiempo y forma y como él mismo lo ha mencionado en repetidas ocasiones no dejará ninguna obra sin concluir ya que el presupuesto que se destina para cada obra se ejecuta en el tiempo estipulado. Los proyectos de nación que se desarrollan en diferentes lugares del país están muy avanzados en su construcción generando miles de empleos tanto directos como indirectos. A continuación presentamos los avances de las magnas obras que se desarrollan en México. El Tren Maya sigue avanzando en todos los tramos que conectará a cinco estados del sureste mexicano, al igual que la refinería Olmeca que se construye en Dos Bocas, Tabasco, México, que se inaugurará el próximo 2 de julio del presente año. Y el proyecto de la presa de almacenamiento Santa María, que aprovechará parte del cauce del río Baluarte, que se localice en el municipio del Rosario, en la localidad de Santa María, al sur del estado de Sinaloa. Como es de costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta los avances todos los lunes en la conferencia mañanera, con el único fin de que el pueblo de México esté bien informado y vea en dónde se está invirtiendo los impuestos que pagan todos y cada uno de los habitantes. Y es necesario recalcar que estas obras se están realizando sin un solo peso de deuda. Y tal como lo ha dicho el presidente, sin corrupción alcanza para más. Tren Maya. Reporte de avances. 13 de junio de 2022. En el tramo 1, avance el ensamble de rieles y durmientes en el Triunfo Balancán, lo cual se realiza mediante escaleras de 24 metros de longitud. Una vez concluidas, estas piezas se integrarán a la vía férrea del Tren Maya. En el tramo 2, a la altura de Guayamón, Campeche, continúan los trabajos de construcción y colocación de diversos pasos de fauna, con lo cual se conservará y protegerá el ecosistema. También avanzan las obras de drenaje transversal, con materiales de alta calidad, lo que evitará posibles inundaciones en la vía. En el tramo 3, cerca de las localidades de Xtepén y Tebec del municipio de Humán, Yucatán, avanza la cimentación de un viaducto de 128 metros que permitirá el paso del tren por la parte superior para no afectar el tránsito de vehículos en la carretera Mérida-Campeche. En el tramo 4, en el entronque Pisté de Yucatán, siguen adelante los trabajos de un paso inferior vehicular, que también será necesario para el paso del tren en armonía con la circulación de vehículos. Como parte de las obras complementarias a la vía férrea, avanza la construcción de un nuevo edificio, donde se ubicarán oficinas, caseta de policía, sistema de controles y área de servicios en la plaza de la caseta de cuota Chichen Itzá. Ya son más de 110 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México Es viernes 10 de junio y estamos en las naves de los talleres de mantenimiento de la refinería. Este es el taller de soldadura y pailería. Ya está el taller mecánico, el taller eléctrico, el taller electrónico y los almacenes. Ya estamos aprovechando la gente, ya está haciendo aquí el trabajo que estamos llevando la tubería hacia los racks. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Jumbo Kinetic, con los módulos de calentadores a fuego directo para la planta reformadora de naftas y se llevaron a cabo las maniobras de descarga y traslado de los equipos para preparar su montaje. En el área de proceso, se realizó el montaje del equipo compresor centrífugo en la planta coquizadora, montado con el sistema hidráulico Gantry. También se realizó el izaje de la estructura de la barrena de la mesa número 2 de los tambores de coque. Se finalizó la instalación de chimeneas en la planta hidrotratadora de naftas y en la planta hidrotratadora de diésel se instalan módulos de radiación. Asimismo, los trabajos de aislamiento térmico de las torres se encuentran en su etapa final. Continúa el detallado en la colocación de pavimento en las diversas plantas químicas y en las subestaciones eléctricas se avanza en el equipamiento interior y exterior. Continúan los trabajos en la zona de recuperadores de calor y caldera auxiliar y el montaje de tubería en el área de cogeneración y efluentes. Las naves de los talleres de mantenimiento del sector mecánico, de intercambiadores y pailería, eléctrico, electrónico, instrumental y almacenes ya están funcionando dentro de los trabajos de la construcción. En la zona de almacenamiento se realiza el detallado final en los tanques esféricos y en los servicios de integración se avanza en el rack principal y en la instalación de tubería en los diversos racks. Se trabaja en la colocación de puentes en los racks y en la colocación de las diferentes piezas que conforman el gran quemador elevado. Se concluyó la construcción de la planta isomerizadora de pentanos. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María-Río Baluarte-Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 52%. En la tallía Aguas Arriba se realiza la carreo, colocación, conformación y compactación de material de filtro, respaldo y enrocamiento de protección, así como la conformación de bordillo. Se está colocando la segunda etapa del geocompuesto que dará impermeabilidad a la tallía Aguas Arriba. En el túnel 3, en la zona de captación, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales. Asimismo, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en el piso del túnel. En la zona del cauce, se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la obra de contención. En el canal de llamada del vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como colocación de acero de refuerzo y concreto de cubeta deflectora. En el canal de llamada del vertedor 2, sobre el canal de descarga, se llevan a cabo trabajos de colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales. A la fecha, se han generado 3.815 empleos en la construcción de la presa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!